Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en la ultimísima hora de Xbox, Microsoft, Activision, Blizzard ¿Qué está pasando? Pues bueno, el plazo fijado por Microsoft y Activision para la compra, para la adquisición ha expirado esta mañana a las 9 de la mañana Y os voy a contar lo que puede pasar a partir de ahora, no os preocupéis porque todo sigue su curso Se acabó el tiempo, sí que es verdad, para la adquisición en primera instancia de Activision Blizzard por parte de Microsoft Pero recordad que las dos partes habían fijado como fecha límite las 9 de la mañana de hoy, 19 de julio de 2023 Pero no ha ocurrido nada, no se ha completado la adquisición como se tenía previsto Y además, ayer ya os informé, tanto en la página web dp30.com que podréis ver aquí en la descripción Como en el directo, en nuestro canal de directos ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Solo hay dos posibilidades La primera es que, como sugieren algunos rumores, Microsoft pida una prórroga del plazo para cerrar la adquisición De modo que pueda llegar a un acuerdo con el Reino Unido y completar la operación con todos los grandes mercados y sus reguladores Dentro de este plan, ¿no? Que yo creo que es la opción más concreta Tal y como podéis ver en el primer enlace en la descripción Apoyad a la página web, dadle visita, dadle amor Y la segunda posibilidad, ¿cuál es Prieto? Pues que la compañía de Redmond decida anunciar el cierre de la operación Ya mismo Que entonces será operativa prácticamente en todo el mundo, salvo en Reino Unido Aunque ciertamente no es lo ideal La hipótesis de una adquisición completada a pesar de la opinión negativa de la CMA Es plausible Especialmente si la cúpula directiva de Activision no aceptara el aplazamiento Lógicamente, temiendo la multa de 3.000 millones de dólares que la empresa de Microsoft Se ha comprometido a pagar en caso de fracaso de la transacción En este caso, Microsoft se vería obligada a vender la división en la nube a otra empresa A un tercero para evitar las acusaciones de posible monopolio que llevaron al bloqueo de la adquisición en Reino Unido O vete tú a saber qué acuerdo pueden llegar a ese punto Sea cual sea la decisión que tomen Microsoft y Activision Lo más probable es que se anuncie dentro del plazo marcado y pueda ser en breve Como os digo, primer enlace en la descripción tendréis toda la información Y es que, atentos, porque dentro de este juicio, dentro de toda esta información El Tribunal Supremo ha rechazado la demanda El Tribunal Supremo en Estados Unidos ha rechazado la demanda de los jugadores Recordad esa demanda que habían hecho ciertos jugadores para bloquear la adquisición Pues ha sido totalmente rechazada En un paso más de decir dónde vais Esto no tiene sentido Ya han llegado acuerdos Y el Tribunal Supremo, pues tal y como podéis ver en el segundo enlace en la descripción Ha rechazado esta medida cautelar De urgencia presentada por 10 gamers autodenominados Para impedir que Microsoft adquiriera Activision Blizzard Aunque es poco probable que los demandantes Implicados en esta llamada demanda de los jugadores Consigan que la FTC también fracase Ahora hay un obstáculo menos Para que Microsoft adquiera Activision Blizzard Desde luego Los gamers presentaron inicialmente una solicitud de medida cautelar Para bloquear la adquisición ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito Y tras ser denegada, recurrieron al Tribunal Supremo La jueza del Tribunal Supremo, Elena Kagan Rechazó la petición sin dar explicaciones El fundamento de la demanda de estos jugadores Es que los demandantes, como consumidores Sufrirían pérdidas o daños causados Por la fusión, que según afirman Reduciría sustancialmente la competencia en el mercado del juego La FTC también perdió su caso contra Microsoft Recordad que un juez de distrito se negó A conceder una orden judicial Para bloquear temporalmente el acuerdo Y la demanda de antimonopolio La FTC seguirá adelante en agosto Aunque parece probable que fracase Ahora que Sony ya ha llegado a un acuerdo Que garantiza Call of Duty en PlayStation Durante los próximos 10 años Ahora el principal obstáculo de Microsoft Es el bloqueo impuesto por la CMA británica Ambas partes acordaron recientemente Una pausa en el litigio Tal y como os he informado antes Para negociar esa posible venta Mientras que Microsoft también quiere negociar Una ampliación del plazo con Activision Blizzard O sea que están ahí No creo que haya ningún problema En el tercer enlace de la descripción Tendréis información sobre una filtración Que ha habido sobre un nuevo mando De Xbox Series X y S Esta información viene por supuesto De Bill Bill Kuhn Que ha desvelado todos los detalles Sobre el nuevo mando inalámbrico Para Xbox Series X y S Aunque seguramente también sea compatible Con Xbox One y PC Por supuesto se trata de información oficial Que por tanto debe de ser tomada Con la debida cautela Pero teniendo en cuenta de quien viene En el tercer enlace de la descripción Podréis verlo en la fuente Desplegáis ahí tenéis el enlace En la página web Pues podemos considerarla Si no cierta Al menos con una alta probabilidad De ser cierta Este nuevo mando Cuyo nombre en clave es GEMEZ Costará 70€ Y probablemente esté inspirado En Forza Motorsport Aunque no hay ninguna certeza al respecto Según la información filtrada Podría lanzarse el 10 de octubre de 2023 Es decir junto con el juego de conducción Aunque no se descarta Que esté disponible antes Como ocurrió con el mando de Starfield Sobre este punto Sin embargo no hay ninguna certeza oficial El Insider No tiene claro Si se trata de un mando Completamente nuevo Que incluso podría integrar Retroalimentación háptica Muy demandada por la comunidad de Xbox O si simplemente será Una edición especial Del mando lanzando Con la Xbox Series X y S Por ahora Como os digo No hay imágenes De este mando llamado GEMEZ Así que no es fácil Hacer predicciones Sobre el diseño Así que ahí tenéis la información En el tercer enlace En la descripción Como os digo También hay información Sobre Starfield Que está ya prácticamente ahí Estamos a menos de dos meses Y a Un mes y algo En concreto Dos meses y algo Perdón Y es que Atentos todos Parece ser que Phil Spencer y Pete Hines Ya lo están jugando La comunidad de Starfield Pues lógicamente Se ha alborotado Al ver un detalle Filtrado en las cuentas De Phil Spencer Apodado P3 Y Pete Hines Apodado DCD Deacon Ambos ya están jugando Con el juego de rol De ciencia ficción Para quien no les conozca El primero es el jefe De la división De videojuegos de Microsoft Mientras que el segundo Es el jefe de publicación Global de Bethesda No es nada extraño Que dos personalidades Como Hines y Spencer Dentro del ecosistema Xbox Tengan acceso anticipado A Starfield Pero la comunidad Pues se ha tomado La Pues bueno La aparición del juego En sus perfiles Como una señal positiva Para su llegada al mercado Que debería entrar pronto En fase Gold Si todo va Según lo previsto ¿No? Otros Pues lo tomaron más Como una especie de forma De marketing Teniendo en cuenta Que son los dos perfiles En Xbox Puedes seguir a quien quieras Y Y puedes ver A que están jugando En cualquier momento ¿No? Por lo demás Recordad que Starfield Saldrá el 6 de septiembre De 2023 Fecha en la que se podrá jugar En PC Xbox Series X y S Y los suscriptores De Game Pass Pues tendrán acceso De forma inmediata A este juegazo ¿No? Y por último Comentaros una noticia De Diablo 4 Con la nueva temporada Ya a la vuelta de la esquina Se ha sabido Que no será necesario Alcanzar el nivel 100 Para desbloquear Todas las recompensas Del pase Lo cual está bastante bien Hay una cosita mala ¿No? La llegada de la moneda Premium ¿No? En una entrevista Se ha confirmado Que a través del pase De batalla De Diablo 4 Será posible obtener Plata La moneda premium De Diablo 4 Similar A los de A los V-Bucks De los pases De Fortnite Sin embargo La cantidad de plata Obtenida a través De un pase De batalla No sea suficiente Para comprar La plata De la siguiente temporada Lo cual es una Muy mala noticia Para mí Para mí En fin Ya veremos Que pasa Chao Chao